Antes de decir que no, pensá que algún día te vas a morir. Sí, te vas a morir. Metete al mar, despeinate, que la sal te endurezca el pelo y la piel, que te despinte. Metete de día, de noche, que una ola gigante te lleve a pasear y la arena se meta en los calzones. Que el tople sea por la fuerza del agua, menos sexy y más divertido. Cágate mucho de risa, enterrate en la arena, hace un castillito. Sí, estás peludo, pero las ganas de hacer un castillito no se van jamás. Tirate en paracaídas, que tenés más probabilidades de morirte entrando el auto a la cochera de tu casa. Cruzando la avenida apurado para ir a laburar. O de un ataque al corazón post-estrés, post-chatarra, post-depresión. Acosate con tu perro y llenate la ropa de pelos. Escuchá su corazón, ese sí que late por vos. Juntate con tus amigos, aunque no tengas un puto peso. Siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas criollitas. Juntate con ellos, meate de risa y si los ves con el celular, tiráselos por la cabeza. Putéalos, que están ahí con vos, el resto puede esperar. Coman el asado, vayan a las montañas, pongan sentarlipes en el medio de la calle. Solo para reír. La amistad sana y no hay antidepresivos que le toquen los talones. Viajá, ahorrá y viajá. Quizás cuando termines de pagar la ropa que te estás comprando ya la hayas dejado de usar. Quizás cuando termines de pagarte tu casa se haya llevado la deuda. Toda tu energía. Quizás cuando termines de pagarte el auto te hayas acostumbrado a caminar. Quizás cuando termines de pagar el microondas te des cuenta de que como calentar en el horno no hay. El somiore extra, super, archi, bla bla bla, king. Puede esperar. Mejor una garrafita para la montaña. Escuchame, pendejo. Viajá. Viajá. Viajá para enriquecer el alma, conocer gente, culturas, idiomas. Viajá para ver y escuchar que el amor en todos lados tiene la misma lengua. Viajá. Tirate al pasto. Vacía 45 termos de meta, mate y charla. Que te quede la lengua verde de chupar la bombilla mientras guardás las fotos de ese paisaje en tu cabeza. Y si no hay guita, ándate igual, ándate abajo de una planta. Tres frazadas, fideos blancos y nada más. Escuchá, escuchá tus viejos. Preguntales todo lo que no sabes, todo lo que pasó. Cuántas veces amaron y cuántas veces perdieron un amor. Preguntales qué querían ser de grandes cuando eran chicos. Preguntales por qué carajos no lo hacen si están vivos. Hablá, hablá con ellos que te escuchan hasta en silencio. Decíles que los querés. Y metete el orgullo postmoderno liberal de todo me chupa un huevo en el medio del orto. Porque ellos también se van a morir. Abrazaros como si fuera la última vez. Que ni las velas de los cumpleaños, ni las estrellas fugaces, ni las vaquitas de San Antonio tienen el poder de conceder la inmortalidad. Decilo todo. Decilo. Escribilo. Transmití. Sacate la vergüenza de las venas. Decile que los querés, que los amás. Metele un beso para que no se olvide más. Decile que te dormís y te levantás pensando en él o en ella. Decile, decile todo lo que se te cruce por el bocho. Sea asquerosamente romántico. Empachate de amor. Dejá de hacerte el duro o la dura. Que todos bien sabemos lo que siente el otro. Así que decílo. ¿Qué podés perder? Decílo. Decí lo que te gusta, lo que te enloquece, lo que te excita. Decílo. ¡Gracias!